Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. ¿Volver a ir al extranjero o implementar lo que es el baile callejero aquí en lo que es México? Bueno, ya déjame decirte, el baile callejero nació hace un año, porque creo que nos aparecieron unos recuerdos de hace un año. Lo hicimos en la Casa Blanca, allá en Washington, y después lo hicimos en Chicago, lo hicimos en Nueva York, lo hicimos en Las Vegas, lo hicimos en Nashville, en Los Ángeles, en Phoenix y San Francisco. Aquí en México ya lo hicimos, lo hicimos en Mérida, lo hicimos en el Puerto de Veracruz, lo hicimos en Jalapa, lo hicimos en Córdoba, lo hicimos en Orizaba, en Teocelo, y ahora el próximo mes, el 9 de junio, lo vamos a hacer en la ciudad de Campeche, Campeche. Perfecto, ¿cómo nace esta idea, amigo? La idea de nosotros, la neta, así como ustedes hacen este evento para que los grupos cumbiamberos sean conocidos, nosotros lo hicimos para que la gente de Estados Unidos supiera quiénes son los caracolos. Efectivamente, perfecto. Revivir la cumbia. Es correcto. La cumbia de Estados Unidos no tiene tanto auge como quisiéramos, tú sabes, abunda más o son más apoyados temas como la banda, el norteño, entonces la cumbia, entonces tuvimos que hacer algo para que la gente supiera que los caracoles nos dedicamos a tocar cumbia. Perfecto, he estado leyendo, he estado viendo por las redes sociales de que tienen la labor altruista con los abuelos, con las personas de la tercera edad y con los niños. Cuéntame acerca de ello. Bueno, tenemos, vamos a donar un evento para niños de una escuela de acá de Paso de Ovejas. ¿De qué se trata el evento? Es un evento que nosotros regalamos. Ellos, la escuela primaria va a cobrar de tal manera que salgan recursos para mejoras de la escuela. Y también vamos a ayudar a personas de la tercera edad del INAPAN. Efectivamente. Bien contentos, bien felices. Ojalá hubiera más eventos de cumbia, ¿no? Que hubiera en otras partes. Que sería bueno que fuera Oaxaca, que fuera Puebla, que fuera la Ciudad de México. Y nos encantaría, seríamos, imagínate que se hiciera en Monterrey o que se hiciera en Guadalajara. No, ojalá, si se hicieran estos eventos, la verdad, aquí estamos los caracoles, puestos para, pues igual, para que nos conozcan en otros sitios. Estado de la República. Y sepan que acá en Veracruz hay buenos grupos en cumbia, ¿no? Perfecto. Sombra, ¿por qué tan serio con nosotros, eh? Quiero que le muestres a la gente la tanguita roja. Al tema de la tanguita. A la gente, no, no, que le muestres la tanguita roja a los señores de Saps Rupero y La Gorda FM. A ellos con mucho cariño. La tanguita roja. Ahí está. ¡Epa! Perfecto, pues entonces, que la rompan en el escenario y que háganme mirar a la gente con todo el poder y el sabor. La verdad, venimos entusiasmados, felices de esta oportunidad de estar otra vez en contacto con el público. El público de esta zona que es el mero jarocho. Efectivamente. Venimos con ellos con mucho cariño. Ojalá se diviertan tanto como lo vamos a hacer nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, Sombra. Gracias. Muy amables. Mi jefazo, ¿cuál es su sentir en este festival? La verdad, le doy muchas gracias a Dios que me permita todavía estar en estos festivales. Tengo 62 años y digo, gracias a Dios, esta gente me llena, me sigue apasionando, sigo escribiendo para los caracoles. Y el aplauso es lo máximo. Lo máximo. El público es lo máximo. Creemos que sin el pan que nos da el público, no somos nada. Gracias, público. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de saludar a su público. Muchísimas gracias. Oiga, estoy escuchando por ahí que más de 500 temas son los que usted ha escrito. ¿Cómo le hace? ¿De dónde saca tanto? Bueno, te diré una cosa. Y actualizados, además. Se empieza por una, nada más por una idea. Pasa a hacer chamba y se convierte en un oficio. En un oficio que me ha hecho que los caracoles me conozcan, la gente. Y aparte, pues, gracias a Dios mis temas, que muy sencillos, muy populares, le han gustado a la gente. Y los caracoles estamos vivos. Gracias a que me dan chance de grabar mis canciones. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales. Saps Grupero. Desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.